Si el Estado quiere seguir aplicando medidas represivas y restrictivas de las libertades en Cataluña, pues ellos sabrán lo que están haciendo. Nosotros lo único que queremos es que se respete el derecho democrático a votar, a decidir, y que se respete este resultado. Nosotros siempre hemos actuado desde una actitud democrática, cívica y pacífica. Si quieren anular, suprimir nuestras instituciones, nuestro autogobierno, evidentemente la respuesta social, la respuesta de la calle será muy contundente, siempre dentro de los cánones democráticos y pacíficos. Pero ayer martes tuvimos en Cataluña, en diferentes ciudades, centenares de miles de personas protestando contra la violencia policial. Si se les ocurre suprimir las instituciones, tendrán también una respuesta masiva de la sociedad catalana.